Estamos trabajando, estamos trabajando para hacer las actividades de la policía y vamos a implementar los proyectos y vamos a comenzar, estamos investigando, vamos a dar respuesta. Estamos trabajando, estamos investigando y cuando tengamos cualquier información, pues ustedes van a ser los primeros de saberlo y la sociedad también. Bueno, nosotros confíen en las autoridades y en la policía, nosotros vamos a empoderarnos y cómo lo vamos a decir. Tan pronto pasa una situación, nosotros vamos a dar una respuesta. Gracias. 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 Gracias.